Hola hermosos y hermosas, gracias por estar en este nuevo video. Yo soy Lore, bienvenidos a mi canal, si esta es la primera vez que estas por aquí, no te olvides en suscribirte y también activar la campanita que es algo super importante para que Youtube te notifique cuando yo subo un video. Adicional, también sígueme en Instagram que es donde más activa estoy. Ahí puedes ver mis historias, fotos, recomendaciones y si ustedes tienen alguna pregunta en concreto es mejor que me lo hagan por allá que seguramente les voy a responder mucho más rápido. Ok, en este video es un reto que estoy super emocionada de empezarlo porque es una semana. Sí, una semana, escucharon bien, sin brasier. ¡Oh my God! Sí, estaré una semana sin brasier, voy a unirme a este reto que muchas chicas lo han hecho y este reto consiste en salir básicamente a la calle sin bras y bueno, voy a ver cómo me va a mí. Voy a tratar de preguntar a las personas qué tal me ven, si ven algo raro o no. Así que trataré de verme toda esta semana con gente para que me diga si ven algo raro. Vamos a empezar. Y estamos en el día 1 del reto y estoy así como feliz, ansiosa y no les voy a negar, súper nerviosa porque yo hace mucho tiempo que usé brasier, o sea, hace mucho, mucho tiempo. La última vez que no usé, que serían 12 o 13 años. Y para el día 1 elegí esta blusa que es de tiritas, color negro, estampado y tiene un plus que tiene como doble tela y esto ayuda un montón a que no se vea principalmente el pezón porque ahorita está haciendo frío y pues obviamente suena medio raro eso, pero bueno. Supongo que la mayoría de las que están viendo esto son mujeres, ¿no? Pero es obvio que al momento que te da frío pues se nota el pezón. Así que creo que me va a dar súper bien. Me estuve viendo un montón de veces y no se ve nada, creo yo. Esperemos que sea así porque una cosa es la luz de un lugar y otra cosa es la luz del día. Y ahora estoy caminando por la calle, voy a ir al depilácer y, o sea, nadie me ve, pero sí siento un poquito de vergüenza de que me vean que estoy sin brasier. Bueno, ahorita estoy en depilácer y le voy a preguntar a Dina si que me ve raro, ¿ya? Bueno, les presento a ellas, Dina. Saluda. ¿Y qué me ves raro? La verdad, la verdad, lo vi en testigo. No, eso no es. No sé. No me ves nada de raro. Mira bien, mira, mira bien. Mírame bien, pero no la cara, todo el cuerpo, todo. No sé, está más delgada, está haciendo bien. No, tampoco, eso, eso. Ejercicio, no sé. ¿No sabes? A ver, no tengo brasier. Bueno, me dijo que no se había dado cuenta para nada. No se ve nada. No, para nada, para nada. ¿Seguro? Bueno. Te lo juro. Y estamos en el día 2 del reto y para hoy elegí una blusa que es muy parecida a la de ayer. La verdad, pero en esta zona de aquí, justamente del busto, tiene unas pepitas que ayudan bastante a cubrir o a disimular cualquier cosita que salte por ahí. Y acaba de llegar Pame. Hola. Y le voy a hacer la misma pregunta que hice a las otras dos personas y veamos si ella divide. Pregunta es, ¿qué me ves de diferente en mi cara, cuerpo, pies, manos? ¿De diferente? Ajá. ¿Seguro? Mira bien. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Estamos de la tesoro. ¿En serio? Sí. ¿Y ahora es la segunda que me dices? Sí, ve lo que vas a hablar. O sea, ¿qué es eso? Que ya no te pones las miritas de brasier. Sí, ¿no? No tengo brasier. Ajá, ¿por eso? No tengo nada de brasier. Están al aire. Ajá. ¿Sí? ¿No notaste? Sí, sí se notó. ¿Y por qué no dijiste eso? Por eso digo lo chichi, pues. No, dijiste estar más grande. Bueno, según ella sí se dio cuenta, pero no creo. Y acaba de llegar Vivi y ella tiene un vlog de moda. Sí, tu vlog para que te... Wander's the vlog. Ya. A ver, Vivi, ¿qué me ves de raro de mis pies a mi cabeza? ¿Pestañas? ¿Qué? No, eso no. No, no es. ¿No? Tiene unas pestañotas. Pero eso es por la pestañería, pero eso no es. Ya, no sé. Ah, es que es el pantalón. El pantalón, ya. Eso tampoco es. Están con blusa descontada. Ah, pues no. ¿En serio? No. Ya, ahora sí ya. ¿Te rindes? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué? Bueno, estoy haciendo el reto de no llevar brasier. Entonces no tengo brasier. No, tí, 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 tí. Tí, 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 tí. Tí, 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 tí. Tí, 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 tí. Tí, 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 tí. Bueno, gracias. Bueno, prueba superada en este. Y llegó el día tres de este reto. Y les cuento que hoy sí se me hizo súper, súper difícil escoger la ropa. Todo lo que me colocaba sentía que se veía pésimo, que se me veía demasiado, que era muy transparente. Hasta que me llegó una luz divina. Y encontré esta camisa que en realidad la tengo hace un millón de años. Por lo menos unos cinco años. Es de Pull&Bear, estilo militar. Me gusta bastante. Y la verdad no le tenía mucha fe. Fue como que me puse y dije, bueno, veamos. Y sí, siento que va muy, muy bien. En la parte de aquí tiene estos bolsillos. Y estoy orientando a la odontóloga. Y es mi prima, así que veamos si ella se da cuenta, ya que me conoce hace muchos años, qué es lo que me falta el día de hoy. Veamos. Y aquí está mi prima Cindy, ella es la que me hizo las carillas. Ustedes han preguntado un montón. Y a ver, ¿qué me ves de diferente el día de hoy? Te pides la cabeza, mía. ¿Qué te veo de diferente el día de hoy? El pelo que ya te dije. No, eso no es. ¿Qué estás haciendo? ¿Las botas? No. No. Y no son nuevas. Las botas. Pero déjame verte, ¿en tu rostro? No te puedo decir en dónde es. Tienes que... Ya, ríndete. No puedes. No. Ya, no sabes. Ya, estoy en el reto de no usar una semana brasier. ¿Se nota o no se nota? No, no. No, no, no. Bueno, prueba superada el día de hoy también con esta que avisa. Súper. Llegamos al día número 4. Y hoy escogí esta blusa. Que tenía mucho miedo porque en serio ya se me están acabando las opciones. Pero esta blusa va genial. Al ser estampada disimula un montón. O sea, no se ve que no llevo bra. Y llegó Marielena y es una amiga. Cuéntame qué me ves de raro de pies a cabeza. Algo diferente. ¿Raro? Sí. Tienes un minuto nada más. A ver, no lo puedo. Si es el pelo, la verdad le da igual. No. La blusa, los zapatos, el pantalón. No. Te rindes. Déjame que se acabe por un segundo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se acabó. A ver. Estoy haciendo el reto de siete días sin usar brazín. Ay, no me das cuenta. Para nada. Bueno, creo que esta blusa también. Sí, pues, o sea, es la blusa más floja del mundo. No, no, no es tan floja. Pues floja. Bueno, pero estoy siete días sin brazín. Hoy es el día número cuatro. Está bueno. Pero si te ponías un toque más pegado, me has disfrutado. Madre mía, gracias. Y para el reto de hoy, la verdad, escogí este suéter que es bastante flojo también. Pero la verdad es que sí me puse estas camisetas de musculosa o esqueletos que le llaman. O de tiritas, porque el musito sí es medio transparente y pues no quiero que se me vea esta zona de aquí principalmente. Les presento, ella es Ana Belén. Hola. Y estoy en Bellísimo. Y Ana, ¿qué me ves de diferente el día de hoy? ¿Qué es este hoy? Sé, mírame bien. ¿Están viendo bien, suéteros? No, ese no. 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 No, no, seguro. Las chichas. ¿Pero qué ves? Estás por ahí. ¿Estás por ahí? Ajá. Sí, las chichas, yo y yo. ¿Pero qué tienen? ¿Están más redonditas, más grandes? No, no tengo, ¿cómo es? ¡Brasiel! Estoy sin brasiel. Bueno, bien, creo que esta blusa también superó el reto. Y para el sexto día de este reto, ya solo me falta uno. Estoy usando este saquito que creo que también ayuda bastante a disimular. Y, bueno, creo que no se lo ve nada. Veamos qué tal me va hoy. Me voy a ver con una amiga argentina, que no la conozco, pero la veo con su celular. Y, pues, le voy a decir a ver si ve algo raro en mi outfit. Bueno, hoy estoy en TPP y estoy con una amiga que es argentina. ¡Hola! Bueno, Maya. Cuéntame, ¿qué me ves de raro el día de hoy? O sea, algo diferente. O sea, obviamente recién la conozco, pero me ha visto por las historias. ¿En serio? No. ¡Ay, no sé! ¿Ese es un celular en un celular? ¡Ay, no me he puesto el otro! No, ese no. Salí tan rápido que vamos. ¿Cómo si lees? ¿Hay tres? Tienes un minuto para contestar. Van 34 centímetros. Te voy a ayudar, sí es físico. El teléfono al cabello. Tampoco. El labial. No. No, no, no. A ver, para que te mire de arriba o abajo. ¡Ay, no sé! Tienes cinco segundos. No. No sé. Tiempo fuera. Bueno, a ver, vamos a ver si te diste cuenta. Vean que no. No puedo gritar mucho. Bueno, el día de hoy estoy haciendo el reto de no usar brasier por una semana. Entonces no tengo brasier. Exacto, es eso. ¿Se nota o no se nota? No sé yo. Bueno, entonces también el buzo prueba superada. Tampoco se nota. Y llegamos al último día y para hoy escogí esta blusa que es de Forever Pony One también. Ya saben que yo soy fanática forever. Y me gusta bastante porque es como clásica. No sé, como cuando tengo que ir a un lugar medio como casual, va genial. Y bueno, creo que también va genial para usarlo sin brasier. Veamos cómo me va el día de hoy y cuál es la opinión de la gente. Te quedan 30 segundos. O sea, no está en la cara. Te ayudo así. No está en la cara. No. Te rindes, ¿segura? Bueno, estoy haciendo el reto de llevar una semana sin brasier. No llevo brasier. Esta blusa, o sea, ¿te diste cuenta o no te diste cuenta para nada? Bueno, así que esta también prueba superada. Y por fin acabé este reto. La verdad es que creo que me fue bastante bien. Aunque no lo crean, yo andaba super nerviosa y les puedo decir que bastante insegura. Porque no quería que la gente se dé cuenta que no llevaba brasier. Pero los resultados fueron increíbles. La verdad me sentí bastante halagada porque todo el mundo me quedó viendo así como... ¿En serio no llevas brasier? La verdad me sentí super bien. Aunque les debo confesar que sin duda el brasier sí ayuda bastante. Principalmente cierto tipo de blusas. Y sobre todo creo que para tener éxito en este reto es usar la prenda adecuada. Cuéntame en los comentarios qué otra cosa quieres ver y si te animarías a este reto. Mándame por Instagram alguna fotito si te animas a hacer este reto. Me encantaría verles y ver qué onda si les pasa lo mismo que a mí. Les mando un beso gigante. No se olviden de seguirme en todas las redes sociales. Les quiero un montón y nos vemos en un siguiente video. Bye.